No tienen norte, no tienen salvación, hace el trabajo y... ¿Por qué en las fábulas los protagonistas son siempre animales? Ya sé, ya sé que no son en las fábulas, pero remitamos no a las fábulas. ¿Por qué? A ver, vos sabés por qué, bueno, yo no. Como no lo sé, entonces no sé qué fábula, que en realidad es un relato con cierto contenido moral y no una fabulación, adjudicarle a todo lo que nos pasa en estos días. No pobreza cero, no malvinas, no paro general, ¿no? Pero este es capaz de decir, un psicoanarista se encontraba perdido. Sí, ya sé, están todos perdidos. Pero este estaba perdido en la selva. Con instinto de conservación y observación, se subió a un árbol altísimo y de ahí contempló la actitud de los animales comparándola con la de los humanos. Entonces aparece por un lado un conejo y por otro lado un león. Y se comportaron... Te iba a decir casi como desde que el hombre es hombre. El león rugió estrepitosamente, movió su melena ostentésamente y hendió con sus garras el aire. El conejo lo miró a los ojos, se dio media vuelta y se fue. Ya de retorno en la ciudad, el signoranista escribió un tratado en el que concluía que el león es el animal más cobarde y el conejo el más inteligente. ¿Por qué? Porque el león ruge y hace todo eso por miedo. En cambio, el conejo lo hace por falta de paciencia. Para aguantar semejante, ¿no es cierto? No te voy a decir quiénes son los conejos y quiénes son los leones. Quiénes se hacen los leones o los rulos y quiénes se reproducen o repiten como conejos. Para eso ya sabés lo que tenés que hacer. Sí, eso. Pensá, pensá. Si querés, pensá. Afinando tu guardaña me esperas Con tu chibuta quiero ver si resahogas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!